Eh, vamos a ver si somos capaces de prender fuego a una persona y que no sufra ningún daño. Bien, vamos a elegir a la persona. Aquí hay personas que ya nos hemos prendido fuego varias veces en este programa. Yo ya me he prendido fuego. Tú no te has prendido fuego todavía, ¿no? Sí, sí. No, no, no. Ya te digo que no, pero no va a pasar nada, Kiko, no te preocupes. ¡Ah, no, ya! ¡Sí, sí! ¡Hostia! Como Kiko, pero no pasa nada. Es que yo tengo mucho pelo, compadre, a mí me voy a salir ardiendo como una alfombrilla. Quítate un poco la cazadora, no te preocupes de nada, no te preocupes de nada. Te viste con los tatuajes y eso te has depilado un poco. Antes tenía más pelo. Antes tenía más pelo que el subidero de la ducha en los ya sofá, jodido. Más pelo que quedó en mono pensado. Mira, tenemos aquí un gel ignifugado, ¿vale? Con lo cual te voy a pedir que, por favor, metas la mano hasta el fondo de esta... No me va a pasar nada, de verdad. No, no me va a pasar nada. Tú mete la mano hasta el fondo de esta maravillosa gel. Cuidado el anillo. No te preocupes, no te preocupes de lo deliciado. ¡Oh, qué frío! Ahora sácalo con bastante cuidado para que se quede... Vamos a dejarlo un poquito más. No, no, despacito. No, no te preocupes porque ahora te voy a echar por encima. Sácalo, sácalo. Por encima del brazo, no por encima de ti en general. ¡Ay, fatiga! No te muevas, quédate ahí quieto. Vale, ahora siguiendo con esta dinámica de la ponzoña, te voy a ir echando por aquí bien de este gel, ¿vale? ¡Qué rico! Al final nos vamos a manchar los dos, en realidad. ¡Qué rico, papi! 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 Échale un poquito ahí. Sí, sí, nada, bien. Espérate. A ver. Dale ahí. Nos pone música de goz y todo. Esto es maravilloso. Vale. Muy bien. Vale, y ahora lo que nos te va a... Esto es la parte que se va a encender. Aquí lo he echado, aquí lo he echado. No, no, no. Te voy a echar... Te voy a echar... A ver si va a subir esto. No, esto es un gel que prende fuego, que da gusto verlo, ¿vale? Ahí te ha echado un chorretoncillo. Mérame el ojo de mi hijo, que se va a quedar visto. No te preocupes. Yo creo que ahí está bien. Bien. Y ahora... ¿Estamos preparados? Va a proceder a quemarte el brazo, pero verás que no vas a sentir absolutamente nada. Si ves que te... ¿Soplás? Sopláslo. Atención, allá vamos. Estamos en directo. En directo. Son las 11 menos 25. Ya te digo que no tiene por qué notar. No te muevas, no te muevas. Ahí está. ¡Oh! ¡Wow! Ahí está. ¿Qué tal? De momento no siento nada. ¿Todo bien? ¡Wow! ¡Hotia! Ahora ya cuando puedes soplar el cumpleaños. ¡No! ¡No te muevas! Yo qué sé, te he visto abrir la boca. ¡Venga, papá! ¡Estás vuelto nervioso! ¡Vamos, Kutupá! ¡Cumpleaños! Te he visto abrir la boca, digo, igual la... ¡Ay! Te quemas. Ahí pillas. Cuando tú quieras, cuando sientas dolor, sopla, por favor. No, de momento no siento nada. Pues nada, pero entonces vámonos para afuera. Bueno, dale, calle. ¡Jajaja! ¡Uno! ¡Uno! ¡Nos vemos! ¡Reposo! ¡Necesita!